Se apertura las inscripciones de aplicación para que docentes pueden registrarse en EducaEmpleo Ecuador del Ministerio de Educación para aplicar a las vacantes disponibles en el Magisterio Fiscal. Las inscripciones están desde el 20 al 23 de julio. El proceso EducaEmpleo permitirá seleccionar aspirantes que cuenten con perfiles profesionales idóneos para cubrir vacantes e instituciones educativas fiscales y fiscomisionales bajo la figura de contrato ocasional y nombramiento provisional que tengan vocación en la docencia alcanzando la excelencia en la calidad educativa con los niños y adolescentes en el sistema educativo nacional. Dentro de los requisitos están 1. Contar al menos con un título de tercer nivel registrado en el CNSID. 2. Inscribirse y registrar sus datos en el sistema de información del Ministerio de Educación implementado y administrado por el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional en la plataforma denominada EducaEmpleo. Cada aspirante que acceda al sistema EducaEmpleo deberá registrarse para obtener su usuario y contraseña, lo cual será de su exclusivo uso y responsabilidad. Con edición de Diego Acosta informó Rocío León, Noticias al Día.